Música Estamos aquí desde la Secretaría de Cultura para convocarnos a lo que va a ser esta nueva edición de Entrando al Pago, esta fiesta que ya va a llevar su tercera edición y que realmente intenta, la idea es intentar recrear un patio de campo con sus entretenimientos, con sus atractivos para pasar una jornada diferente en un espacio como lo es la localidad de Santo Domingo, esta localidad que abre sus brazos con su gente, con sus particularidades, en esta hermosa plaza Magdalena Escurra donde tiene un hermoso corredor de árboles donde allí se pondrán las mesas para llevar adelante un hermoso almuerzo, un almuerzo que va a estar a cargo de la cooperadora de la Escuela Número 7, ya su directora, toda la gente se está poniendo en campaña para trabajar y vender la entrada que la van a poder conseguir a través de Facebook y a través de toda la gente que esté involucrada en esto de la Escuela Número 7 y desde la Secretaría, una entrada para comer el asado comunitario que será a un valor accesible de 170 pesos y junto a esto nuevamente continuaremos con el desarrollo como lo ha hecho Marruido desde la Secretaría de Deportes junto a Pupi y a Magui para el campeonato de tejo, el campeonato de chinchón, de cartas, de taba, haciendo todo desde la mañana esta parte recreativa de la jornada y cerrando esta tarde, esta sobremesa que vamos a tener luego del campeonato de tejo y taba y de cartas y luego del almuerzo comienza la sobremesa folclórica y en este año va a estar a cargo de Walter Amadeo con artistas locales que también se suman y se van a estar presentando y esperamos que toda aquella gente que nació en Santo Domingo, que siente su pertenencia a este territorio, se acerque como lo hizo en los otros años, traiga su música, traiga su danza y también comparta esta sobremesa musical. Así que sean todos bienvenidos, va a estar este artista Walter Amadeo y vamos a cerrar después luego de los artistas locales con bailanta a cargo de Andrés Ferreira y su grupo. Así que una jornada extensa que empezará alrededor de las 9 de la mañana para ir cerrando en el atardecer. Así que a esperarlos a todos, a disfrutar de una tarde en Santo Domingo con dentro al pago este 25 de febrero, cerrando las fiestas de verano de nuestra localidad. Así que bueno, Santo Domingo los espera a ir a Santo Domingo.